Muy interesante la superación de resistencias por parte de los títulos de Viscofam, que desde 2015 se está moviendo dentro de un amplio lateral con zona de soporte de los 40€ y resistencia en la zona de los 55€. Pues bien, podemos ver como justo en 2018 a principios marcó resistencia en la zona de los 55€, los máximos de 2019 también y a principios de este año la zona de 55€ también actuó como zona de resistencia. ¿Qué sucedió este lunes? Pues que el título, tras publicar o mejor dicho recoger en precio los últimos resultados, saltó claramente por encima con un hueco alcista y colocándose claramente por encima de los 55€ que era la zona de resistencia y ahora pasa a ser la zona de soporte. Esto quiere decir que correcciones puntuales aparte, pues no descartamos un throwback hacia la zona de los 55€, lo normal es que el título busque de forma casi directa los máximos históricos que presenta la zona de los 63,10€.